Continuamos con los corridos originales, el trébol y el estudiante, puro cartel music plebada, los juniors de Mexicali Viejo Salieron de Mexicali rumbo a Sinaloa, tenían muchas ganas de fiestarse con la bola allá en Cozalá Es el compa Trebol y su primo el estudiante, con su porte bien vestido los plebes de arranque de Apeido Beltrán Fribojal es el norteño para festejar, sin motivo alguno la vida hay que disfrutar, nos gusta tomar También quiero las hieleras llenas de cuartitos, que retumen las bocinas con un corredito el trébol pa' empezar De pronto se mira el Beto con toda la bola, en la cintura los radios también traen pistolas y algo ha de pasar Ese compagena siempre está bien al pendiente, César y Lupito todo el tiempo bien alegres y el primo Germán Y atrás dos a medianoche todos bien jalados, en la falda de aquel cerro nos gusta tirar las armas a jalar Le jalaba el estudiante con un M4, que bonito retumbaba por todito el rancho, bueno patronal De repente nos jalamos todos para el arco, a seguir la borrachera que esto va pa' largo, decían los muchachos Que bonito se mira rayar el solecito, nada nos detienen que nos traigan más cuartitos pa' seguir tomando Aquí les canta la historia de una borrachera, los cerros fueron testigos a la buena sierra, de mi hijo Salah De regreso todo bien acá por la frontera, estos no se arrancan si les pega la loquera, huelan para atrás